Hola. Hola, buenos días, Laura. Pasa. Siéntate. Sí, bueno, voy a echar la mano a... ¿Quieres un café, Laura? No, no, gracias. ¿Inspectora, un...? No, tampoco, gracias. ¿Qué? ¿Hay algo, no? Sí, hemos recibido llamadas de personas que han visto cosas. Las estamos comprobando. De momento, nada relevante. Muchísimas gracias por venir, Laura. Siéntate. Bien, sé que esto ya lo hemos hecho. Y que estás convencida de que me lo has contado todo. Pero también sé por experiencia que en ocasiones, cuando ha pasado algún tiempo, a menudo se empiezan a recortar detalles a los que en un primer momento no se les había dado importancia. A veces es necesario cambiar de ambiente. Es por eso que te he pedido que habláramos aquí hoy. ¿Has venido sola? Sí. ¿Quieres que ha quedado en casa? Mi madre. Muy bien. Ahora me gustaría que volviéramos a repasarlo todo, Laura. Vamos a ver, ¿por qué han dejado de buscarlo? No, lo estamos buscando. No, quiero decir por el barrio. Laura, llevamos 30 horas buscándole por el barrio. Una desaparición en una ciudad no es como en un entorno rural. No hay pozos, no hay barrancos por los que el niño se puede haber caído. Hemos buscado todo lo que se podía buscar, pero no tiene sentido continuar. La foto salió ayer en la tele. Hoy va en los periódicos. Si alguien la ha visto, nos va a avisar. Mi madre ve el barrio. Mi madre ve el barrio. Gracias. Gracias.